Hola a todos, mi nombre es Irene y te invito a que leas mi artículo sobre cómo practicar yoga desde tu casa. En ese artículo encontrarás desde distintos listados de canciones hasta distintos estilos de yoga dependiendo de tu nivel. También podrás ver qué necesitas para tener una práctica de yoga en tu casa y cómo poder hacer esta práctica más accesible. Espero que te guste y sigamos compartiendo.